Yo escuché que la rutina hay que cambiarla todos los días para poder sorprender al músculo. ¡Placa! Pero tranquila, no te asustes, que al músculo tampoco tienes que sorprenderlo. Simplemente tienes que exigir de tus músculos más cada semana y darle lo que necesitas para recuperarse. Eso es todo. Ajá, pero ¿y entonces cómo cambio la rutina? Es que no tienes que cambiar tus ejercicios todas las semanas, sino variar la intensidad. Puedes hacerlo diariamente, semanal o por un loco. Ajá, pero ¿y entonces cada cuánto tengo que cambiar de la rutina? Bueno, imagínate que estés entrenando piernas. Tu primer ejercicio va a ser sentadillas de 4 sets de 12 repeticiones y para cambiar la intensidad dentro de esa rutina, el segundo ejercicio va a ser, por ejemplo, prensa 3 sets de 15 repeticiones. No, 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 pero tú a mí me explicas cómo se hace cada uno de estos. ¿Tú crees que yo me la sé todas o qué? Si lo quieres hacer diario, va a ser un día en el que te enfoques únicamente en sets de 4 a 12 y el otro día que hagas piernas, te vas a enfocar solamente en sets de 3 a 15. Si lo haces por bloques, vas a hacer un bloque de 2 semanas en el que solamente te enfoques en ese rango de repeticiones y en esa intensidad y en el próximo bloque, el mismo ejercicio, para poder progresarlo, lo vas a hacer en la otra intensidad de 3 a 15 repeticiones. Ahora sí lo entiendes un poquito. Ah, ya, ya entendí. Ahora sí estoy lista, pues. Epa, epa, pero espérate ahí. Recuerda que si no le damos al músculo lo que necesitamos, flaca, no vas a poder crecer. Necesitas darle la alimentación que necesita para aumentar masa muscular y el descanso y la recuperación, el sueño, tus niveles de estrés y tu descanso. Así que cuéntenme ustedes cada cuánto están cambiando su rutina y si aprendieron algo en este video, compártelo aquí abajo. Mi fila, luego que vean completo el video de hoy, van a aprender cada cuánto deben cambiar su rutina para seguir viendo resultados. Esa pregunta milenaria que todos nos hemos hecho. Pero antes, si quieres y si te han gustado algunos de los videos que hemos compartido en el canal y si has aprendido de alguno de ellos, no dudes en suscribirte en el botoncito que está ahí abajo porque así como este, y para aprender muchísimas cosas que hagan tu entrenamiento más efectivo, tu alimentación más simple y divertida, vas a poder conseguirlas en este canal y te vas a enterar de primero si estás suscrito o suscrita ahí abajo en el botoncito. Así que, pin, le dan y activan la campanita. Así que mis fieras, de una vez vamos a empezar y vamos a aprender que ya en el intro vieron un poquito de las dudas que tenía la flaca, pero vamos a empezar con el primer concepto principal. Cambiar la rutina no significa cambiar los ejercicios. Cambiar la rutina no significa cambiar los ejercicios. ¿Y por qué? Y les voy a explicar para que entiendan. Si nosotros cambiamos los ejercicios todos los días, todas las semanas, cada dos semanas, cada mes, hasta esa extensión voy a ir, lo que va a suceder es que vas a estar probando un ejercicio nuevo cada semana y no vas a tener el tiempo necesario para poder mejorar la técnica, para poder mejorar el desempeño y la carga que vas cargando y que vas haciendo en ese ejercicio. Por lo tanto, vas a estar saltando de uno ejercicio a otro sin la posibilidad de darle un estímulo a tu cuerpo que puedas ir mejorando semana tras semana. Por eso es que es importante seleccionar ejercicios de los patrones básicos, de la sentadilla, de los pesos muertos, de los hip thrust, un press de pecho, un jalón de espalda, un movimiento de tríceps, un movimiento de bíceps, y los identificando. Y esto, a medida que nosotros vamos empezando a entrenar, nos vamos a ir dando cuenta. Va a haber un periodo de prueba en el que vamos a estar experimentando con ciertos ejercicios y nos vamos a dar cuenta de que este tenemos una mejor conexión, una mejor estabilidad por como nuestro cuerpo se comporta. Con este otro no lo siento muy bien, todavía siento dolores donde no debería sentirlos, no tengo la técnica bien agarrada, no tengo todavía alguien que me la explique, voy a intentar otra variación, otro ejercicio que pueda hacerlo y que esté en mi alcance ahorita. De esa forma vamos a poder identificar ejercicios que podamos repetir, porque eso es lo que vamos a querer hacer, repetir ejercicios por una gran cantidad de tiempo y no estarlos cambiando semana a semana. El segundo punto es que una vez que ya entendimos que los ejercicios no es lo que vamos a estar cambiando, ¿qué es lo que cambiamos nosotros entonces en una rutina? ¿Cómo mejoramos y cómo seguimos viendo progreso y no nos quedamos estancados en un solo sitio? Vamos a alternar nuestra intensidad. ¿Cómo alternamos nosotros nuestra intensidad? ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? La forma que tenemos es con los diferentes rangos de repeticiones con los que podemos contar. Un ejercicio como por ejemplo las sentadillas en un rango de repeticiones de 4 sets de 8 repeticiones va a tener una intensidad, un nivel de exigencia, va a tener que reclutar unas fibras especiales y diferentes a que si hiciéramos 3 sets de esas mismas sentadillas de 15 a 20 repeticiones. La exigencia va a ser distinta, la intensidad en nuestro sistema cardiovascular va a ser diferente, vamos a tener que tener una concentración distinta por el hecho de que la intensidad y el tipo de sets y repeticiones que estamos haciendo nos están obligando a poder desempeñarnos en un espacio completamente diferente al que estábamos haciendo con el de 4 a 8 repeticiones. Entonces esto es lo que vamos a querer hacer, no cambiar la sentadilla como tal, sino alternar esta intensidad, los sets, las repeticiones y los tiempos de descanso. Ahora, ¿cada cuánto cambiamos estas intensidades? Hay diferentes formas de hacerlos, una de ellas es diario, semanal o por bloques, hay otros estilos de hacerlo también, pero estas son una de las más básicas. Si lo hacemos diario y si lo quieres alternar diariamente, puedes verlo así. El día lunes, por ejemplo, que estás entrenando piernas, vas a tener un primer ejercicio en el que estás haciendo 5 sets de 6 a 8 repeticiones, un segundo ejercicio en el que estás haciendo 4 sets de 10 a 12 repeticiones y un tercer ejercicio en el que estás haciendo 3 sets de 15 a 20 repeticiones. Vas a estar alternando las intensidades dentro de esa misma rutina. Esto luego puedes distribuirlo semanalmente. Puedes hacer un día al día lunes, el día de piernas, solamente enfocado en ejercicios de 5 a 8 repeticiones. Luego, cuando te toque hacer pierna de nuevo, vas a hacer un día de pierna enfocado en solamente ejercicios enfocados de 4 a 12 repeticiones con su respectivo descanso. Y luego, el tercer día, que puede ser el de la semana que viene o si tienes un tercer día de pierna en tu semana, lo vas a enfocar en de 3 a 15 repeticiones. Ahora, si lo quieres hacer por bloque, que es la última opción que les voy a explicar, es la siguiente. Vas a dividir tu entrenamiento en bloques de ya sea de 2 semanas, ya sea de 3 semanas. Ahí es donde entra mucho la voz de quien te esté ayudando o la voz de ti si estás aventurándote en aprender a hacer esto, que es algo que les estoy explicando para que entiendan de dónde viene. El bloque puede ser de 2 semanas. Entonces, durante ese bloque, vamos a enfocarnos en esa intensidad de 5 a 8. En el segundo bloque, que va a ser semana 3 y 4, nos vamos a enfocar en ese otro rango de intensidad, que va a ser de 4 a 12 y así sucesivamente. Simplemente la intensidad la estamos alternando y hay diferentes intervalos para hacer. ¿Qué es lo que va a lograr esto? Que, como estamos manteniendo el mismo ejercicio, el mismo núcleo de ejercicio, pero estamos alternando la intensidad, va a hacer que nuestro cuerpo no se adapte inmediatamente a un estímulo. Y que luego tengamos la posibilidad de, cuando repitamos ese mismo bloque o cuando repitamos esa intensidad, pero más adelante en el tiempo, podamos tener un punto de comparación de cómo hicimos en el primer, la primera vez que hicimos sentadillas de 4 a 12 repeticiones, con qué sensaciones, con qué cargas, con qué rendimiento. Y luego, cuando nos toque repetir esa misma sentadilla con esa intensidad de 4 a 12 repeticiones, ya tuvimos todo un volumen de entrenamiento con diferentes intensidades, que trabajó en diferentes rangos y nos están ayudando a que ese set de 4 a 12 esté más fuerte la segunda vez que lo haga y lo más probable y lo más seguro es que sí, estás haciendo las cosas bien, que es lo que le vamos a contar en este otro punto, ese set de 4 a 12 sea más fuerte que el primero que hiciste. Y este, mis fieras, es el tercer punto y es el importantísimo que les mencioné en el anterior. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que todas estas intensidades y esto entender cada cuánto debemos cambiar nosotros la intensidad de nuestra rutina funcione? Si nosotros no le estamos dando al músculo lo que necesita, y repito de nuevo, si nosotros no le estamos dando al músculo lo que necesita para poder responder a ese entrenamiento que nosotros nos estamos sometiendo, que es la alimentación y la recuperación. Y es importantísimo y me detengo en este punto y le hago énfasis especial, porque siempre nos enfocamos en lo que ya yo les mencioné anteriormente, en la rutina, en el entrenamiento, en el ejercicio más nuevo, en cada cuánto cambio, en cuántas repeticiones es para quemar grasa, cuántas repeticiones para aumentar. Y fallamos y nos olvidamos de lo primordial. Y es lo más importante, es lo que más cada vez veo más personas pasándoles la vista gorda y por eso es que nos frustramos de entrenar, entrenar, entrenar y no ver resultados. La alimentación debemos orientarla a la meta que tengas. Si quieres aumentar masa muscular, debes darle el combustible a tus músculos para que ellos crezcan. Si no tienes algún tipo de plan o de control con eso, va a ser muy, muy complicado que tus músculos crezcan solamente a punta de ejercicio. Igualmente a la recuperación, si no estás descansando lo suficiente o si no estás manejando de alguna forma, no todos somos perfectos. Se los puedo decir yo que no soy perfecto. El año pasado, por ejemplo, una de las cosas que más me costó en mi caso personal era el tema del descanso, el tema del sueño. Tratar de conseguir más de 5 o 6 horas de sueño era algo bien, bien complicado para mí. Entre muchas otras cosas, entre quizás la organización de mis prioridades, el sueño muchas veces lo hacía entre 4 a 5 horas y eso hizo que el año pasado me mantuviera en esta línea, estancado. Una de las cosas positivas o rescatables de eso era que al yo saber que mi sueño era lo que estaba fallando y que era lo que estaba intentando hacer algunas soluciones, pero no las implementaba al 100%, sabía que las expectativas que tenía no podían ser las mejores porque ya entendía qué es lo que me estaba faltando. Pero lo que necesito es que ustedes entiendan y se puedan hacer las expectativas realistas acorde a lo que estamos haciendo. Si nuestro sueño, nuestra recuperación y nuestra alimentación está encaminada y tenemos un plan, tenemos un plan de ataque con ellos, podemos esperarnos grandes cosas. Si no tenemos un plan concreto con ellas, si estamos ahí haciendo malabares o ni siquiera sabemos dónde estamos parados en nuestra alimentación y en nuestra recuperación, no nos podemos esperar mayor resultado. Entonces, cuando me vengan a escribir, me digan Oye, pero es que he intentado de todo y es que no veo resultado. Ahí necesito que nos preguntemos y que ustedes mismos se pregunten Estoy haciendo lo necesario con todas estas otras cosas que Greg me ha mencionado en los videos. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta muchas cosas que podemos estar fallando. Así que mis fieras, yo espero que de este video les haya quedado algo, hayan rescatado algo. Por favor, lo que haya sido siempre nos ayuda muchísimo a que nos comenten aquí abajo feedback, cómo les pareció el video y aparte, cuál en este momento que estamos hablando de cada cuánto cambiar nuestra rutina o cada cuánto hacerlo, cada cuánto están ustedes cambiando su rutina. Y para las personas que aparte, eso lo comentan aquí abajo, las personas que tengan ya una rutina, las personas que no tengan o las personas que tienen una pero no saben si está funcionando o no, nosotros creamos el año pasado la aplicación de Cero Excusas que está hecha para hacer tu entrenamiento simple y sencillo, al igual que tu alimentación. En el entrenamiento no vas a tener que pensar nada, ni cuánto cambiarlo, ni qué ejercicio hacer, ni cuál ejercicio hacer después, ni cómo calentar, porque nosotros estructuramos programas de entrenamiento que se ajustan a ti, a la meta que tú tengas, a donde entrenes, sea a la casa o en el gym, y a la cantidad de días que estés entrenando. Asimismo, están ordenados por niveles. A medida que vas empezando en el nivel 1, cuando completes ese primer programa, vas a seguir avanzando en un nivel de mayor intensidad, que ya tiene todo lo que te expliqué en este video, que es alternación de intensidades y muchos otros aspectos incluidos en él, para que puedas ver de primera mano cómo se aplica esto. Así que si quieren empezar, solamente van a www.cero.excusas.com y van a poder crear su cuenta ahí y suscribirse en el plan que ustedes quieran. Así que mis feras, espero que estén increíbles, espero que nos cuenten cómo les pareció el video, porque siempre estamos pidiéndole y nos contenta y nos alimenta muchísimo todo su apoyo. Y nos vemos en la próxima emisión, mis feras. Ya saben, a meterle confianza, ¿ok?